Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video les voy a enseñar a cómo hacer un logo profesional de todas las formas posibles. Les voy a enseñar varias formas de cómo hacer el logo para que ustedes puedan usar estas herramientas y poder hacer su logo en su marca, sea para su canal de YouTube, para su empresa, para su página web, para Facebook, para Instagram, para su tienda online. Absolutamente todo. Les voy a mostrar cómo pueden hacer su logo. Entonces, vamos a empezar con este video. La primera opción es la más fácil, sería Canva. Canva.com es una página web de diseño gráfico donde puedes hacer varios diseños y puedes hacer un logo. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Te vas a Canva.com, te registras y en plantillas, al lado izquierdo, en el panel superior, te vas donde dice Canva for Business y escoges logos. Y en logos, escoges el logo que te guste y lo empiezas a editar. Canva es muy sencillo de usar y puedes crear un logo muy fácil. Lo único malo es que estos logos pueden ser muy genéricos. Mucha gente puede tener este logo. Eso hace que su marca no se vea tan bien, pero si están comenzando un nuevo emprendimiento, algo nuevo, pueden hacer el logo directamente desde aquí. No hay problema. Yo no le veo problema comenzar con un logo aquí, después actualizarlo, si es que les va muy bien. El tutorial de Canva se los voy a dejar acá arriba y en la descripción. Te aconsejo que esperes a ver todas las soluciones y al final del video eliges cuál plataforma vas a hacer tu logo. ¿Listo? Entonces vamos a ver la segunda opción para hacer un logo. Seguimos por internet sin programa ni nada de este estilo. La segunda opción sería Logo Maker. Esta página está en inglés. Todo lo que hagan aquí va a estar en inglés. Pero es muy fácil hacer un logo en esta plataforma. Basta con poner íconos, buscar algún ícono. Tiene que ser en inglés. Poner un texto, una figura y poner los colores que ustedes quieran. De nuevo, el video de este tutorial está en la descripción o acá arriba, ya que le hicimos un video especial a cada una de estas plataformas. Ahora, la tercera opción es esta página web. En esta página web podrás crear un logo también muy profesional. Le das en crear un logo y aquí comienzas a editar el logo. Buscas la categoría de tu interés y seleccionas el logo que más te guste y empiezas a editar el logo. Cambiar el texto y poner otras figuras, como en el anterior programa. Esta me parece una excelente solución. Y pueden descargarlo en los tres programas de manera totalmente gratuita. Entonces, es muy sencillo. O sea, descargarlo totalmente gratuito. Aunque hay una versión de pago, pero yo les recomiendo que usen la versión gratuita. Ahora, los que no quieren usar estos programas en versión de escritorio, les voy a dar dos recomendaciones para los que quieran usar en móvil. Para los que quieran hacer su logo en dispositivos móviles. Las dos opciones que les tengo son Canva. Instalen Canva en la Play Store o en la App Store. Es la misma aplicación que les mostré al principio, solo que versión móvil. Y la segunda opción sería PixArt. También la pueden descargar en la Play Store y en la App Store. Ambas aplicaciones están para los dispositivos móviles. Usar Canva es muy parecido a la versión de escritorio. Cambian algunas cositas, pero todo es muy parecido. Así que puedes hacer tu logo igualmente como si estuvieras en la versión de escritorio. Y Pixar es un poquito más duro, pero también puedes hacer un logo muy profesional. Yo he visto muchos logos que hacen aquí y son muy profesionales. De estos cuatro programas puedes elegir alguno y el tutorial va a estar abajo, en la descripción. Bueno, ahora vamos a ver qué otras opciones tenemos para hacer nuestro logo profesionalmente, ya sea de pago o lo que ustedes quieran. Otra forma de hacerlo es Wizz.com. Wizz.com es una página para crear páginas web, pero hace poco implementaron esta opción de crear un logo solo eligiendo cómo tú piensas hacer tu logo. O sea, no hay que hacer absolutamente nada. Solo pones el nombre de tu empresa y el slogan y automáticamente Wizz te salen unas opciones que puedes ir eligiendo hasta finalizar tu logo. Pero hay un problema que este logo es comercial. Hay algo de gratis, pero es para escribir una prueba, no te dan la licencia comercial. Así que no recomiendo de esta manera, por eso mismo, porque es de pago. O sea, así tú lo recortes, le tomas screenshot y lo pongas súper bien, el logo va a seguir siendo de pago y después puede ser un problema por si llegas a crecer porque no tienes la licencia comercial de este logo. Entonces, no recomiendo mucho esta página de Wizz. Este programa se llama Wizz Logo Maker y es una opción para los que no quieran hacer este procedimiento de arrastrar, soltar y tienen que saber que tienen que pagar por este logo, si lo quieren usar de manera comercial. Pero yo les recomiendo que si van a pagar por un logo así, prefiero que paguen por un diseñador. Les recomiendo más que paguen con ese dinero un diseñador. Bueno, las últimas maneras que les voy a mostrar que pueden crear su logo es usar Photoshop. Usar Photoshop no es sencillo, de una vez les voy diciendo que usar Photoshop es un poco complicado, tienen que ver muchos tutoriales para poder hacer un logo. Aunque si buscan en internet cómo hacer un logo de Photoshop les va a salir cientos de tutoriales, así que pueden seguir alguno. Incluso he pensado hacer alguno, si les gustaría déjenlo acá en los comentarios, si les gustaría un video así. Y la otra forma es Illustrator. Illustrator a diferencia de Photoshop es más especializado para hacer logos porque trabaja con vectores, a diferencia de Photoshop que se enfoca en editar imágenes. Esto hace que cuando tú trabajes en Illustrator, cuando agrandes la imagen, no se pierda calidad de imagen. Mientras que si la basas en Photoshop, cuando exportes el logo se puede perder una gran calidad de imagen. Entonces los programas que son focalizados para hacer logos serían Illustrator, CorelDRAWN y vamos a ver otras opciones que serían el software gratis. Como saben Adobe cobra. Adobe es un software que cobra. Entonces mucha gente se dedica a aprender software libre, que es software alternativo y gratuito. La alternativa de Photoshop sería Jim. Tengo un tutorial de cómo descargarlo en el canal. Y la alternativa de Illustrator sería Inkscape. Inkscape es otro software libre que también tengo un tutorial en el canal de cómo descargarlo. Listo, ya les he mostrado varias alternativas de cómo hacer un logo profesional. Ya saben, si estas alternativas no son suficientes para ustedes y sienten que su logo es muy mediocre, pueden contratar a un diseñador en páginas especializadas para esto. Aquí les muestro algunas páginas que pueden buscar y pueden contratar un diseñador. De pronto les cobra algo barato y puedan hacer su logo. Pero si quieren irse por el camino de diseñar su propio logo, ustedes mismos, estas son las herramientas que he recopilado para hacer un logo. Hice este video con esta intención. Muchas personas se confunden y no saben dónde hacer su logo, qué página es mejor, qué aplicación es mejor. Entonces aquí hice un recopilatorio sobre eso. De cómo hacer un diseño de un logo. Bueno, si te gustó el video, dale like y suscríbete. No olvides visitar nuestra página web donde tenemos más tutoriales y más cosas interesantes. Hasta la próxima.